¡Suscríbete! 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 Por eso ya no se enamora Ay que rico Teresita que está trayendo Más sopitas Que yo sí te diré Que yo me enamoré De esos lindos ojos De tus labios Y no olvidaré Que yo sí te diré Que yo me enamoré Así No se olviden como siempre Como anoche Y ahora he hecho anoche Hago así Argumentando Que si eres mala suerte Vas contándole a la gente La razón de tu fracaso Ver la gente Que están prohibidas No le importa Recuerda que yo Te quise tanto Y tú se entienda Te fui de mi Sabiendo que te amaba No me pagaste mal No me pagaste mal Y tú se entienda Te fui de mi Sabiendo que te amaba No me pagaste mal Y tú se entienda Te fui de mi Sabiendo que te amaba No me pagaste mal No me pagaste mal No me pagaste mal Gracias. 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 ¡Gracias!